El país hoy dispone de más de 10.400 hectáreas de tierra. Aradella, en el concepto de agrícola, de la que se puede producir, tiene 6.400.000 hectáreas, el número redondo, que representa el 58% de la tierra. Aradella es cultivable, tiene 3.120.000, es el 49%. Por lo tanto, aquí tenemos reservas todavía en el uso y explotación de la tierra. Y significa que sólo el 7,2% del área cultivada tiene río. Ese es otro elemento. La situación del cambio climático, de las intensas sequías, está afectando también este importante tema de riego, porque los productores de la situación que tenemos, si no hay riego, en una parte de nuestra producción, no logramos los niveles productivos y de rendimiento que se espera. Ahora, es importante señalar la forma de gestión de la tierra, para que nuestro pueblo lo conozca. Las cooperativas y el sector privado tiene 4.672 hectáreas, que representan el 73% del área cultivada. ¿Cuatro millones, eh? Cuatro millones. Y el Estado tiene 1,7 millones de hectáreas, que representa el 27%. Este es un tema en el cual estamos profundizando, porque consideramos que hay que trabajar en fortalecer también, con los mecanismos y las vías que se han establecido, el fortalecimiento también de nuestra empresa total socialista.